Háblame del caso de Honguito y Mantejilla, que salieron un par de ratreros en coro en la cárcel. Como que ellos estaban en el centro de inversiones, pero lo que le espera a Honguito, Gordi, supuestamente, supuestamente, es algo grande que puede enfrentar hasta cinco años de prisión. Llora, alma mía. Porque Honguito va a enfrentar hoy una acusación ante un juez de tránsito, donde se le acusa de haber tenido un accidente, de abandonar el lugar, de hacer un entramado para salir libre con el primo pagándole para que se eche la culpa, y por fin estaban esperando como que se armara el expediente. Recuerden que él fue apresado luego de intentar salir del país para Colombia, en el Aeropuerto Internacional de las Américas, y hoy va a comparecer hasta un juez en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Según su abogado, Gerardo Espinoza, a Honguito, se le solicitará medidas de coerción en el Tribunal Especial de Tránsito. Ya a las nueve de la mañana tuvo que comparecer. Entonces, vamos a esperar que la cita pautada y esperar el resultado en breve, que se va a dar a saber qué va a pasar con Honguito. ¿Tú crees que le afecta a esa burla que hizo en la celda, que se ha hecho viral? ¿Le afecta a la hora de tomar la decisión el juez y cantarle pena? No. ¿Tú sabes por qué no? Porque aunque haga una burla, no tiene que ver con algo que haya hecho. Porque si yo mato a una persona y no me burlo, como quiera, me canta en 30. Sí, pero no. Es el hecho. Si tú muestras un arrepentimiento, yo creo que te pueden... Quizás sí, quizás el juez te considere. Por eso se está burlando, como tripiando, como Mantequilla, tumbé todo el mundo con los cuartos y yo maté a un tipo, como que no pasó nada. ¿Qué tú tienes que entender? Que Honguito es loco de verdad. Ah, ¿y lo ejerce? Claro que sí, claro que sí. Eso es lo que pasa con Honguito. Mantequilla, entonces, está acusado de haber estafa y de amenaza de muerte. Mantequilla. Y que más de 35 denuncias hay entre estafa y amenaza de muerte. Y adeuda más de 150 millones de pesos. Ay, mi madre, Mantequilla. Y también ese otro que se ha burlado en la sociedad dominicana en ese tiempo. Él andaba así. Oye, él fue al palacio, dice, hace un video para mostrar que no tenía problema con la justicia. Y mismo lo agarraron. Venga, que trajo de un reto suyo. O sea, pero fue para truquear el video. Claro. Porque él iba a ser como ajeno a que la policía supiera. Escondido. Te di en cuenta, caray. Ay, velo aquí. Por eso es más pariguayo. Sí. Pariguayo. Mantequilla es un pariguayo que yo conozco. Él fue a que lo metan preso. Él fue a la boca del lobo, maestro. Rodando caliente las ruedas, maestrón. Bueno, rodando caliente las ruedas. ¿De qué las ruedas? En las redes. En las redes. El periodista haitiano Alexander Galvez asegura que apareció un material. Bueno, son unos cristales que él asegura que eso es una mina de diamantes que hay en Haití. Dime tú. Apareció una roca grandísima de cristal. Aquí tengo las imágenes y todo. Y él asegura que hay una mina de diamantes en Haití. Es un gancho que está tirando para que los millonarios se enfoquen en Haití. Lo pongan bonito. Y la barrigol se mete allá. Bueno, te digo una cosa. Realmente siempre se ha dicho que la mina más grande de la isla, de la isla completa, la isla La Española, converge, o sea, la mina más grande de oro y de muchos materiales preciosos, converge desde Dominicana hasta Haití. O sea que, realmente yo no dudo que Haití haya oro, haya diamantes, incluso hasta petróleo. Ay, Dios mío. O sea. Petróleo sí hay, ¿eh? Sí. Ambulante. Lo que pasa es que el petróleo anda ahí. Por las rimitas. Sí, así que señores, chequen eso, el que quiera, la imagen se la puede enviar por WhatsApp, por irse en algún motivo. Bien, rodando caliente en las redes. Ay, la gente escandalizada. Es que la gente loca, ¿eh? ¿Qué pasó? Una señora que en un cementerio de Jarabacoa, ayer, sacaron el cadáver de una señora para trasladar los huesos a otro nicho. Oh, sorpresa por la doña Tenterita. Cinco años después, la doña, oye, hasta le pusieron una bata y tú la vas a tener que dejar en el ataúd de nuevo. Se momificó. Se momificó la doña, oye. Ahí anda rodando eso caliente en las redes y se ve la doña durita. Esa doña está durita. Todavía está comiendo. Hay que declarar a santa. Hay un padre que no se pudrió que es santo. Hay que poner a esa doña santa. Inclusive hay una obra literaria, se llama así La Santa. Sí, en la capital. Antrisanto la llenó. No, no, es un señor que tiene una hija y se le murió. Y duró muchísimos días andando con el cadáver porque el cadáver no se ponía duro ni nada. Exacto. No se descomponía tampoco. Exactamente. Al final se descubrió que estaba muerto y el santo era él. Oye, es una obra hermosísima. Hace mucho hora leí. Científicamente cuando eso pasa es cuando el proceso de putrefacción se detiene por la deshidratación del cadáver. O sea que el líquido, cuando tú te estás descomponiendo, tú tienes un exceso de líquido y eso produce la putrefacción. No, es que cuando tú estás muy seco los gusanos no hallan como en rastro. Exactamente. La santa es una obra de Gabriel García Márquez. Sí, claro que sí. Una hermosa obra literaria que invito a que pueda que la lea para que... Dura un año leyéndola así, pero... La historia, no, 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 claro que no. Para que conozca la historia de un padre con una fe inquebrantable de que su hija va a resucitar y que su hija no está muerta. Oye, una historia para los que tenemos hijos, eso es hermosísimo, de verdad. Yo no puedo leerla. No, no, tú puedes leerla para cuando tenga hijos, pero ahora no. Caliente rodando las redes, Gordy. Sí, señor. Lanzan ventas de combo navideño de Inespre, a mi pesito. ¿Qué incluye el combo navideño? Arroz, habichuelas, salami, aceite, avena, cazabe, chocolate, pardina, espagueti y guandule. Está bien. Ajá, ¿y el vino? Por mi pesito. Está bien. ¿Y no hay crema de oro? ¿Eh? No hay ponche, uva, manzana. No incitamos a la bebida alcohólica. No hay la manzana y la uva. No se metan en eso. La manzana y la uva. Se dañan, se dañan. ¡El lambón del gobierno! Hasta el... Y me propusieron algo ayer y no lo cogí. Ya lo he dicho. Te lanzó desde ayer y hasta el sábado 7 de enero estos combos de mil pesos. ¿Qué te propusieron ayer? Dale. ¿Te enseñó la conversación? Sí. Enséñame. Y lo rechacé. Y lo rechazaste. Vamos a ver, vamos a ver. No, porque yo... Habla bien de nosotros, te vamos a pasar un 5. No, 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 no. Un 5, menos lo hay. Ven, deja ver. Ven. Que tú lo vices, eh. No, 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 espérate. Gracias a nosotros. ¿Cuánto es? Bien, dice aquí, difusión, 29.700, más incentivos, queda como en 33. ¿33 mil pesitos? No, bueno, no, hombre, eso no es 4, chivar. 33 te buscas tú aquí, viéndole a... Pero me ofrecieron, chaval, pero me ofrecieron o no. Me ofrecieron, entonces yo no lo cogí porque yo no... Ah, para que la gente entienda que a mí no me interesa un trabajo en gobierno. ¿Y basta? 33 mil pesos no caen mal, pero no lo quiero. Pero voy a decir una cosa. El que te ofreció 33 es porque está buscando 100 y pico. ¡Ja, ja, ja, ja! Es un trabajo. Está rodando caliente en las redes. Rira, eh... Rira. Pero un feminicidio en la canela. Señores, había un oyente, un oyente nuestro que en principio del programa se llamaba el Rapapari. Rapapari. Llamaba mucho. ¡Rapapari, Rapapari! Bueno, pues ese joven de nombre Sergio, el Rapapari, oyente, era oyente fiel nuestro. Ayer... Fracasó. Fracasó. Mató a su pareja en una banca de puesta en la canela e intentó suicidarse según estaba vivo ayer. Pero yo vi que murió, déjame ver. Finalmente murió el pobre. Porque lo trasladaron en 911, lo trasladó, pero estaba ya... Déjame buscar pa' que... Ya en modo agonizante, el Rapapari, metro. A no hablar caballero, Rapapari, metro. Mató a la pareja y se suicidó también. Entró a la banca y ya. Fracasó ese muchacho, eh. Ya hemos tenido dos oyentes que han fracasado, señor. Para que tú veas. Señora, hay que pedirle a Dios que no deje que uno se ciegue por la ira. Así. Y entender muchas cosas. A veces una conversación que tú veas sobre tu pareja, suelten esa vaina. A lo mejor yo, suponiendo vaina, que la mayoría de estos casos son por asuntos pasionales. Pasionales. Sí, la mayoría. La mayoría. Claro. Entonces, gran cosa. La gente no es... Uno cree que la gente se va a reír de uno cuando uno... Eso es mentira del diablo. Cuando una mujer le pega con un hombre, por el contrario. La cuernúa, la mujer es que se avergüenza y la gente le acaba a la mujer, eh. Ese pobre hombre trabajando de día y noche y mira esa ratrera, que es lo que dice. Pegándole cuernos, sí, hombre. O sea, usted no le está hiriendo ningún orgullo de hombre. Eso es mentira. No se deje llevar de esa nébula, como dicen los capitaleños. Sí, sí. Así que no caigan en esa desgracia. Ahí está. Si la mate y queda vivo, 30 años preso. Ya, ¿cómo tú vas a ser preso 30 años? ¿No entiendes? Ya no sirve. No sirve para nada. Piénsalo bien, piénsalo bien. Ya aprende a matarse. Sí, sí, pero en realidad... ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Ya aprenda, Pedro. Ya aprenda. Se mate como debe de ser. Porque, claro. Como así, venga acá. Quedó vivo. No, no, no. No es eso. Ahora tiene él, la familia y la mujer en contra. Sí. La justicia en contra. Y queda vivo. Que no llame aquí más nunca. Por eso, cuando él llegue, Goldy. Aquí que no llame más nunca. Si llama, aunque sea de la casa, le llama la llamada. Adiós, coño. Ya. No, no, pero en realidad es que los tigres a veces se comienzan a curar. Y hay muchas personas que no aguantan. Yo tengo un amigo que le pasó algo parecido. Y, o sea, la tipa se le fue con otro y comenzaban a curarse. No, te pegan cuernos. Ah, pues, muchacho estaba pensando a jolcarse. Yo agarré, lo senté y le di un consejo. Y duré como media hora hablando con él. El chamaco soltó eso. Ahora anda con una tipa con un fundillote. Y la otra con un chin, chin, chin de naiga que parece un bestre. ¿Qué? Un bestre. Velo ahí. Un bestre. Si tú no fallas para matar a ella, ¿por qué fallaste para matarte tú? ¿Eh? Maldito, Rapapari. Te queríamos mucho, pero a tomar esta decisión, te saco de mi vida en este momento. Señores, a todo el mundo le han pegado cuernos. A un pile de gente. A todo el mundo. ¿Totí no te pegó cuernos? Claro, Marcia me pegó cuernos. Yo me tuve a la horcal. ¿Otra vez? Sí, ese fue mi primer intento de asesinato. ¿De suicidio? De suicidio. Ah, pues no, era que yo me iba a asesinar yo mismo. Sí. Eso es suicidio. Ah, ¿de suicidio? Sí. Bueno, la idea es que yo tenía 16 años. Estaba enamorado de ella, asfixiado, mi novia. Entonces la vi agarrándose con otro. Casi me quito la vida y después me doy cuenta que el novio de ella primero era él. Yo llegué de último. O sea, que no era el tipo, ¿no tú? No yo, yo tenía esa confusión. Ah, bien, pero ahí, a todo el mundo le... ¿A ti no te has pegado cuernos? Claro, me me pegaron cuernos una vez. Yo incluso hasta la encontré, fue en el cuchiplancheo. Oye, y agarré. Cuando yo vi eso, yo dije, no, porque me voy a matar. Y yo fui y me maté porque cuando lo vi, me cité demasiado. Pero te mataste. Ah, bueno, sí, sí. Me voy a matar, pero para el baño. Yo tenía una novia que la encontré con otra mujer. Maestro también, le pasó igualito. El hijo de ella, el gallo de ella, el tamaño de tuyo. ¡Eh! Maestro, espérate, tú le preguntaste. ¿Pero por qué con otra mujer? Y ella te dijo, el gallo de ella, el tamaño de tuyo. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Volvo 98. Desde ahora, en tu radio. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Asquerosamente pegado. Los hijos de tutas. Asquerosamente. Escaladosamente pegados.